Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Las montañas, cubiertas por los vientos fríos y el manto blanco del invierno, invitaron al famoso actor Kan Yaman a unas vacaciones en la nieve. En esta ocasión, Kan Yaman compartió con sus fans sus vacaciones en la nieve, acompañadas de una serie de fotografías misteriosas y vistas impresionantes, las cuales compartió a través de sus cuentas de redes sociales. Era una cuestión de curiosidad con quién se fue Kan Yaman de vacaciones en la nieve. El famoso actor emocionó a sus fans al dejar caer notas románticas como disfrutando de la nieve y la belleza de la naturaleza junto a las fotografías que compartió en Instagram. Sin embargo, con quién estaba todavía era un misterio. La carrera estelar del actor y su vida privada a menudo son seguidas de cerca por el público, por lo que rápidamente se convirtió en una cuestión de curiosidad saber con quién estaba de vacaciones. Los fanáticos se preguntaban si Kan Yaman estaba teniendo una escapada romántica con su misterioso invitado o, simplemente compartiendo un momento agradable con sus amigos. La pregunta de con quién se fue Kan Yaman de vacaciones en la nieve generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Hubo innumerables especulaciones y comentarios en las redes sociales sobre con quién estaba el famoso actor. Si bien algunos fanáticos pensaron que estaba floreciendo una historia de amor, algunos seguidores argumentaron que solo se trataba de una linda escapada entre amigos. Los detalles de las vacaciones se compartieron solo con ciertos fotogramas en las cuentas de redes sociales de Kan Yaman, mientras que el resto permaneció como un signo de interrogación en las mentes de fanáticos curiosos y reporteros. De revistas. Si bien esta misteriosa fiesta en la nieve entusiasmó a los fanáticos y seguidores de la revista Kan Yaman. Esta misteriosa escapada del famoso actor en su vida privada atrajo la atención de los medios y el público. Esta inesperada sorpresa movilizó tanto a los fans de Kan Yaman como al público en general. Dejando a todos en vilo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.